¡Muesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a The Binding of Faisak Afterbeard Plus En el día de hoy tengo ganas de hacer una partidita con The Forgotten para ir a The Hash Y por fin matarlo ese forro En la partida anterior estuve a puntito, puntito de matarlo después de haber hecho la voz Rash Pero el forro no, 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 me terminó matando Así que vamos a ver qué tal se da la cuestión Y simplemente continuemos con nuestras aventuras Con nuestro esqueletito preferido Así que The Forgotten empezá dando una marañada de hueso Con tu hueso ¿Con qué sí, no? Y veamos con qué ítem nos presenta el juego El primer ítem siempre es el más importante Porque es lo que te dice, mira, esta partida va a ser buena ¡Ay! Y si es mal ítem, te dice, esta partida va a ser una puta mierda ¡Uy! ¡Casi me da! A ver Y no me encuentro en la sala Morite 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 Los verdes siempre sueltan dos ¡Llave! Veamos por acá abajo Tenemos la sala de jefe ya Así que Podemos hacer lo siguiente Podemos ver si está la sala secreta acá Y de paso abrimos eso Y la puta madre No vi eso Voy a tener que usar otra bomba Así que Listo Vayamos ahora hacia arriba, por ejemplo Ojalá que esté ahí Ven con la puta Agarra esto, alma Ahí está Tomá Hay unas mocas que se suicidan Muy bien ¡La puta madre! Primera vez que caigo en la trampa de son Mimic No lo vi Hago esto, listo Ya tengo toda la vida Ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Vieron el primer item? Listo Esta partida va a salir para el orto A la puta madre y lo paro Espero que no sea un jinete Que no sea un jinete Bueno, menos mal Pues sea un jinete Solamente me da el orbital Y el orbital Digamos que Se lo pueden meter por el orto Yo quiero poder Yo quiero daño Yo quiero reventar culo ¡Ay! No quiero más Bueno, sí Vida me hace Me gusta, me gusta vida De hecho, tengo que ir rápido Así que Sigamos, sigamos, sigamos Vamos El primer item es esa mierda Que te hace que te dispare Para los dos costados Y con este Es horrible Porque tenés los huesos Que van a los costados Te tenés que acercar un montón De los enemigos Yo lo probé Y no, no No hay forma Ay, ay Necesito daño Necesito daño ¡Oh! ¡Oh! Si tengo un item Descargado ¡Esa! Esto es lo que me gusta a mí Aunque no me dio tanto daño ¡Uh! ¡Oh! No, no Está menos ario ¡Boludo! Siento que tengo re poco daño A ver Pues lo mataba de dos wipes ¡Qué carajo! Espera ¡Ay, Dios! Estoy perdido Tengo un juguete perdido Vamos Guarda ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¿En qué momento agarré? ¡Ah! La cruz La cruz La cruz Boludo Necesito El vida A ver si me da La roca O Corazones Eh, corazones Tomá 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 No me van a quitar El corazón A ver Puta madre ¿Por qué esta maldición? Me pierdo de fácil Yo soy peor que Zoro ¡Ah! 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 Deme un corazón La puta madre Que voy a perder El corazón de alma El corazón de alma Escuchame El corazón de hueso Vamos Listo ¡Ay! Pero que pesado Con las monedas No serás la persona Más pesada del mundo Con las putas monedas ¿No? Una moneda Por habitación Y si no Nada ¡Tómalo! ¡Déjalo! ¡Puta! ¡Nah! ¡Nah! Ya perdí el corazón De hueso Ya perdí el corazón De hueso La puta que te parió Muéranse Muéranse No, no, no Y voy a perder otro ¡Dame! ¡Dame un puto corazón! ¡Eh! Dame la roca con cruz Bueno Dos corazones de alma Está bien ¡Noo! La puta que lo parió No, no, no Ya me puse muy nervioso ¿En serio? ¿En serio? No, no Yo quiero esto Y vamos a poner esto acá Vamos a ver ¿Qué es jefe? Ya perdí dos corazones Es como haber hecho Un pacto con el diablo Pero sin haber tenido Nada a cambio ¡Qué lindo! Hablé un pacto con el diablo A ver qué hay ¡Ay! Pero qué puta basura Ay, pero qué puta ¿Qué hacía esto? No me acuerdo Me quedo olvidando ¿Qué hacía eso? Lo voy a comprar Porque yo lo Además Si tengo más posibilidades De pacto con el diablo Acá Lo debería ser Lo debería ser Lo tendría que haber agarrado Después por las dudas Pero bueno Vamos a ver si Recupero la vida O me como los mocos Vamos ¡Dios! Tengo re poco daño ¿Por qué? Ok ¿En qué momento Tuve, Steve? En qué momento Lo agarré No sé Si me... Ah, lo agarré Después del jefe El jefe Pero van a decir Que lo parió Ok Por ahí no está La sala del tesoro Así que vamos Para abajo Aunque solamente Está más para la derecha Tengamos cuidado Extremo cuidado Eh, eh, eh Estamos muy Hasta las manos, eh Esta partida No pinta bien Dale ¡ÁBRANSE! ¡ÁBRITE! Bien Vayamos para la derecha Y... Hay un corazón ahí Así Hacemos así ¡Ay! Guarda, guarda Que esto hacen en vestida ¡Toma! ¡Loco! ¿Por qué hago tan puto Poco daño? A ver Nada ¡Sala el tesoro! Apaguemos, apaguemos, apaguemos Apaguemos, apaguemos Abramos Anda la mierda A ver ¡Ay! ¡En serio! Lo agarro, lo agarro Ya, tirá de casa por la ventana Estoy a punto de hacer restes En serio Ya Estamos muy, muy Pero muy mal Pero no Voy a continuar Voy a continuar Por ustedes Y voy a resumir Por donde lo dejé Si llego a morir ¡Ay! ¡Oh, un corazón de hueso! ¡Bien! Me gustaría rellenarlo Sería un detalle De pureza No hay nada Para rellenar el otro Bueno Ok, tienda Vamos a ver Si hay algo Me falta una moneda Nomás ¡No! ¡Pero ¡Sos un mogólico! ¡Ah! A ver Para abajo A ver ¿Y acá? ¿La caca? ¡No! ¡Dios mío! ¡Hizo triple embestida! ¡Qué carajo! La triple embestida Está prohibida Acá hay en siete países A ver Vamos Voy a lanzar ¡Ah, no! Esto era para ser más poderosa ¡La concha de tu madre! Yo tengo un montón De oportunidades Para sobrevivir Pero Bueno En serio Tengo un golpe Tengo un golpe A ver que ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí Qué gracioso El jefe Que me tocó La puta madre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale! 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 ¡Sí! A ver Speed up Una mierda ¡Oh! Otra mierda Esta de Guppy La voy a comprar Y ya tengo Dos ítems de Guppy Me faltaría Un tercero Eso era muy bueno Lo que había ahí Pero no nos alcanzaba Tengo El Debuff ¡Sí! Tengo el Debuff Del Trinket Genial Ahora tengo más daño ¡Hijos de puta! Veamos ¿Qué tenemos por acá abajo? Nada Interesante Mira, vamos para arriba Que lo tenemos más cerca ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡No! ¡No! ¡Ah! Estoy muy Estoy muy alterado Estoy muy alterado Estoy Estoy en mis días Estoy en mis putos días ¡Ah! ¡Ah! Cuando el hombre sangra por el culo Al mejor estilo So far ¿Listo? Bueno, tengo una llave Puedo entrar a todo lado Gratis No, 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 no ¡No! Ahora que lo pienso Pudo haberme matado Anteriormente Y haber comprado El otro Bueno, al fin Da igual ¡Ay, Dios! Con las lágrimas Encima Esto que Esto que Puse Hace que los bichos Se sientan atraídos Bueno, este me va a dar corazón El alma Ahí tenés Y una araña ¡Gracias! Gracias No, en serio Fue un detalle de pureza de tu parte Me gustaría que me dieran 10 más Y que me maten Ya de paso, ¿no? De paso me das el pack completo A ver qué tenemos por acá No, no, creo que no sirve con esta Con esta puta mierda A ver, sale arcade ¿Qué tenemos por acá? Un corazón Bueno, gracias Vamos a reventar esto Vamos a reventar esto Vamos a reventar esto Listo Todo reventadísimo ¿Y qué hace esta pastilla? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! A ver Vamos a luchar así Ok ¿Qué tenemos por acá? Tenemos esto ¿Qué me hace falta? ¡La puta madre! ¡Que lo parió! ¡Verga! Pude haberle lo oleado Y me daban otro corazón Y ya tenía dos corazones ¿Qué se va con esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, somos muy graciosos! ¡Somos los creadores de Isaac! ¡Ay, Dios mío! Estoy nervioso Estoy muy nervioso Estoy jugando para el orto Bien, hermoso Nunca me pudo haber dado Tan igual este ítem Es muy triste ¡Ay! Estoy llegando ya a los kamikaze, boludo Ya quiero que termine el sufrimiento Y por ahí no es Así que me voy para la derecha ¡Vámonos! ¡Adiós! Si tuviera más paciencia Ganaría todas las partidas Porque soy una persona sin paciencia No tengo paciencia Tengo paciencia Bueno, sí tengo paciencia En este juego Cuando las cosas van mínimamente bien Pero si todo pasa así ¡No! ¡No la tengo! ¡Todo! ¡Dios, Dios! ¡La mosca de mierda esta! ¡Muéranse! ¡Ay! A ver ¡Pero de la puta madre! ¡El jefe! ¡El jefe! Paso de ustedes Y lo mate ¿En serio? ¡Vamos! 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 Lo voy a dejar por ahí Por las dudas Dios Dios No, 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 no Morite, 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 morite Morite ¡Ahí está! ¿Daño? ¿Qué me dan acá? ¡Oh! ¡Soy Guppy! Soy Guppy Soy Guppy Esto tiene que ir a pedir de boca Me cago en la puta Soy Guppy Soy Guppy A ver Siga abierto Sí, siga abierto A ver ¿Me puedo comprar algo más? Vamos a comprar esto Porque sí Y ya está Nos vamos Somos Guppy, ¿eh? Está tranquila la cosa Bueno, está tensa la cosa Pero nos convertimos en Guppy No hay ninguna alquilada Ahí ya Pero seguimos en la B absoluta No te lo voy a negar Uy, 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 uy Que cerca estuvo eso Pero... ¡Dámelo! Vamos Vamos, Guppy ¡Ay! Es el problema de este personaje No puedo atacar ya Bomba Oh, saca ojea ¡No! Es que voy a toda velocidad Ya no me importa nada ¡La puta madre! ¡Saca ojea! Dame moneda Dame moneda Dame moneda Dame moneda Moneda ¡Quiero moneda! ¿Moneda? Moneda ¡Hijo de puta! ¿Alguien acá? ¿En serio? ¿En serio? Vamos ¿Alguien me puede explicarles La función de esta puta saga de mierda? A ver ¡No! 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 Quiero un corazón rojo Me da miedo No sé por dónde estoy En vida ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Vamos! Y ya tengo suficiente Para comprarme El saco of head Por favor Esta vez no compré Otro ítem La puta madre ¡Saco of head! Y a ver ¿Qué me das? Listo Vamos Vamos jefe ¡Jefecito! ¡Jefecito! ¿Cuál me toca? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Pero tengo mucho poder! Lamentablemente no tengo corazones de alma como para hacer ¡Oh! 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 ¡Pero es este! ¡Este! ¡Este! ¡Muerto! ¡Wee! Listo Y nos vamos Vamos Estamos en el piso 6 Hay que ir acá ¡Uh! Necesito ¡Lol! 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 Me hubiera agarrado ese el último A ver Yo también no puedo ver mi vida ¡La puta madre! Dame el corazón A ver el corazón Todos clubs Bombas Vamos ¡No! ¡Ah cierto! Puedo volar ahora Boludo Me olvidé que soy guppy Puedo volar A ver Tranquilizate Tranquilizate Tenés una run con guppy No la desperdicies Aunque estás en la B absoluta No la desperdicies Por lo menos disfrutale un poco Hay que arriesgar un montón Hay que pensar bien las jugadas ¡No! Por eso ni nada Como por acá Gracias Corazones Nada No tenía que haber usado Soy un boludo A ver No me parece Ahí aparece Chao No Es en serio Es en serio Es putamente en serio Charmen Morite Sería bueno Que nunca se le puede pegar Esto Ni nada Aparece Nunca Nunca Se le puede pegar Ni nada Aparece Tomá 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 Vamos a ver Tenemos que llegar a Puta vida Tenemos que llegar a de hash Aunque con esta vida Un huevo que voy a llegar a de hash A ver Vamos Bueno Spider-love Listo Vamos 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 No Creo que esta es la última vida Creo que esta es la última vida Sí Vamos a comprar Quiero comprar eso A ver ¿Puedo? ¿Eh? ¿Por qué no son rojas? Son de color Moneda 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 Puta vida Quiero eso A ver Ahí Vamos Aunque No de mucho me va a servir Pero bueno Solamente Cuando llegue al útero Ya me van a romper El culo Voy a poner este A ver Si hay algo interesante Simplemente para curiosear No hay absolutamente Nada bueno Bueno Nos vamos A la muerte Ay Estas chicas Que me hablan tanto Por abajo No sé Vamos en la B Oh Saco runas Vamos Si tuviera Polimandel Por ejemplo Me da curiosidad Me da curiosidad Maldita curiosidad No Dios Que puto miedo No No quiero eso Puta vida Lo vive agarrando Iguas 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 Es interesante Ni pierdo Un ítem Pero Vamos a investigar Solamente un poco A ver Hacemos así No Una mierda Si nos vemos En una situación No 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 De hecho Podríamos hacer así Uy ya tenemos Coso Esa Ahora que tengo Por acá En serio Los hermanos De Isaac Que puta mierda Vámonos Y de acá No De los De los El puto La puta maldición De los Hay Hay A ver Iguas Blanc 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 Puta vida Lo voy a usar Para ver Si hay Escalerita No No hay Escalerita A ver Nada Ay Pastilla Pastilla Speedon Anda a cagar Vamos Vamos O sea Estoy chetadísimo Pero ¿En serio Otro item De guppy? Tengo cuatro Ah Ah Pero tengo el otro El de que Quizás Sobreviva 50% Probabilidad Pero no me dio No me da corazones Ese Oh Jefe Vamos los pibes Vamos Y no me da No No me da Vamos a ver Vamos 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 Si Me mata Oh Bien 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 Vercano A ver Que de acá Uy Esto me gusta Lo que puedo hacer ahora Es usar Es usar siempre Este Y levantarse Contra Dehash Y mira Llegamos a Dehash Con suprimiento Y todo Dolor Incluido Llegamos A Dehash Y tengo el máximo De corazones No me tenía fe No me tenía fe Soy Daygamer La puta madre A ver De acá De acá sacamos Porque si Y de acá sacamos Esto no O la duda no O quizás si No, 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 no Mejor no Y de acá De acá no puedo ni comprar esto Porque ya tengo el máximo Voy a comprar esto Amnesia Ay Dios No puedo ver No sé Hago esto Y ya está Explotamos acá No, no, no Adicto No, no Quiero esto Dehash Y empecemos a darle Vamos Esto me sirve de escudo No, 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 no Me lo estuve reservando Para este Ah Para este enfrentamiento Me lo estuve reservando Esperá Tranquilo, tranquilo Vamos Me pongo acá Y estoy a salvo De sus lágrimas Mirá como van todas las moscas Vamos Vamos foods Acabándote Adicto No Ven Ajá No 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 Vamos No 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 Vamos, vamos, vamos Mis moscas son más superiores que las tuyas ¡No, no, 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 no! ¡Oh, se me subió la vida, se me subió la vida! ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, tío, que estoy con mi mosquita que me protege tu pala! ¡Dale! ¡Salí de ahí! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Pesado con las moscas! ¡Vamos! ¡Aquí se puede! ¡Aquí matemos todo eso! ¡No! ¿Cómo apareció acá, hijo de puta? ¡Ay, tío, otra vez con las mosquitas! Que tiene 700 millones de vidas por alguna razón que desconozco ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, que ya lo mato! ¡Me falta poco! ¡Dale! ¡Morite! ¡Ah, dejá de ocultarte! ¡Ay, sos un forro! ¡Vamos! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Ay, dejá de invocar mierdas! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡No salía nunca! ¿Se dan cuenta que no salió nunca? ¡Nunca salió! ¡Vamos, morite! ¡No salió nunca! ¡No salió nunca salió nunca! ¡No salió nunca! ¡Hijo de puta! ¡Dejá de protegerte con tus putas mierdas! ¡Eso, dispará! ¡Dispará, dispará! ¡Como macho, como macho! Ya va a empezar con la mosquita Ya va a empezar con la mosquita Ya se escondió Ya se escondió Mosquita Mosquita Bien, 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 bien Estaba nada de matarlo ya Tengo que volver a mi cuerpo Para poder moverme Ay, bueno, mal Vamos Hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de remil, puta En qué momento Puedo invocar eso Me tengo que tener cuidado Cuando salga de mi cuerpo O sea, cuando vuelvo a mi cuerpo En qué situación estoy Vamos Vamos Como le estuve remando Con uno solo de vida Soy para abajo Soy para abajo Yo te conozco Te conozco, putita Lo puedo sobre esconder No, no, no Otra vez Es que no sé Tengo la inercia De volver a mi cuerpo Y está lleno de moscas Hijo de puta Lucena La puta Madre Reventa el botón Del iPhone Si no mato a alguien Bien 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 ¡Gracias!